Suerte que Slatko tenía coche No querría ver a Alice por ahí con este frío Lo vi una vez en el garaje No sé si Slatko lo habrá llegado a usar Esas personas que vamos a ver ¿Quién te habló de ellas? Los androides que capturaba a Slatko Decían que había humanos que ayudaban a los androides a cruzar la frontera ¿Y si es mentira? ¿O es otra trampa? Solo sé que esos androides creían en ello Hasta que Slatko los mataba ¿Aún falta mucho? Nos quedará una hora o así Fallo detectado Freno de emergencia activado No tiene buena pinta Quédate aquí, Alice ¿Qué vamos a hacer? No lo sé Habrá que seguir a pie Estamos a cero grados Alice no aguantará Aquí a verdad le pasamos la noche No creo que haya ningún sitio por aquí Oye Hidrán ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡No lo sé! Mirai. Tenemos que encontrar refugio. Hay que evitar el frío. Parece que lleva tiempo abandonado. ¿Has visto algo? No, no hay dónde pasar la noche. No hay dónde pasar la noche. Siempre llega cuando menos te los ven. Este sitio se cae a pedazos. Encontrar refugio no será fácil. No, no, no. 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 Deja, miro. ¡Adiós! ¡Hala, ya está! No encontraremos nada mejor. Nos quedaremos hoy aquí. Encenderé un fuego. Espérate. 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 Hemos listo, ¿te es algo? No, no tengo hambre. No, no tengo hambre. No tengo hambre. No tengo hambre. Yo no sabría ser como ellos. Nunca he pertenecido a una familia. Pero tal vez podamos tener la nuestra. Ser felices a nuestro modo. Mientras estemos juntas, lo demás no importa. Vamos, vete a dormir. Quedó a ir más bien. ¿Me cuentas un cuento, Kara? ¿Me cuentas un cuento, Kara? No, un cuento de esos no. Invéntate uno para mí. Este es el cuento de una niñita que se había cansado de tener miedo. Soñaba con ser como todas las demás niñas, pero... ella era diferente. Y eso la ponía triste. Un día, la niña conoció a una robot. que se encontraba igual de perdida que la niña. Así que decidieron escaparse juntas. En busca de una vida mejor. Encontraron peligros enormes en el camino, pero... Fueron tan valientes que los superaron todos. En pleno camino, encontraron... otro robot que dejó a su dueño para convertirse en su guardián. ¿Cómo termina el cuento? Llegaron al lugar con el que soñaban y vivieron felices para siempre. Los cuentos siempre tienen un final feliz. Pero la vida real no es así. Hora de dormir. Mañana será otro día muy largo. ¿Vas a venir a darme las buenas noches, Lucer? Sí. Por supuesto. Buenas noches, Sales. Que duermas bien. Es un cielo de niña. Sí. Y es de lo más valiente. Contéstame a una cosa. ¿Recuerdas algo de tu vida? ¿Antes de Slatko? No. Mi modelo se diseñó para cargar con mucho peso. No. Es posible que fuera estibador o peor. Pero la verdad, me da lo mismo quien fuera. Porque en el fondo no era yo. Sigue nevando. Mañana habrá que andar mucho. Conventría salir pronto para que no nos vieran. Cara... ¿Alguna vez... has notado algo... sobre Alice? No. ¿Qué quieres decir? ¡Cara! ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? ¡Dejadnos en paz! No os asustéis. No os haremos daño. Somos como vosotros. Nuestro nombre es Jerry. Trabajábamos aquí antes de que cerrara el parque. No queríamos asustaros, pero a veces vienen los humanos a hacernos daño. Queríamos ver quiénes erais. ¿Qué estáis haciendo aquí? Estamos buscando dónde pasar la noche. Nos iremos mañana. ¿Una niña? Llevábamos mucho tiempo sin ver niños. Les encantaba venir a vernos. Está triste. Los últimos días han sido difíciles. Tenemos algo para ella. Algo divertido. Le va a encantar. ¿Quiere verlo? No creo que ella... Que nos siga, entonces. Alice, no creo que sea buena idea. ¡Venga, cara! Tampoco tienes otra opción. Tampoco tienes otra opción. La pequeña puede montarse. ¡El tío vivo se va a poner en marcha! ¡Vamos! ¡Vamos! La pequeña puede montarse. Es la primera vez que la veo sonreír. Últimamente no ha tenido razones para hacerlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Es cosa tuya. Vi la foto de un niño en la mesa de su cocina. Era su hijo, ¿verdad? Sí. Se llamaba Cole. Es tarde. Márchese ya a casa. No estoy cansado. Y claro, tú tampoco. No estamos avanzando en la investigación. Los divergentes no tienen nada en común. Son todos modelos diferentes, producidos a horas diferentes, en lugares diferentes. Tiene que haber una conexión. Lo que tienen en común es esa obsesión con RA-9. Es casi como una especie de... mito. Algo que se han inventado, que no forma parte de su programa. Androides que creen en Dios. Joder, ¿a dónde vamos a ir a parar? Parece preocupado, Teniente. ¿Tiene algo que ver con lo que ha pasado en el Club Eden? Esas dos chicas... solo querían estar juntas. Parecía que se amaban. ¿De verdad? No querían nada. Son divergentes, fin de la historia. ¿Qué hay de ti, Connor? Pareces humano. Ya hablas como un humano. Pero, ¿qué eres en realidad? Soy lo que usted quiera que sea, Teniente. Su socio. Su compañero de borrachera. O solo una máquina, diseñada para cumplir una tarea. Podrías haber disparado a esas dos chicas, pero no lo hiciste. ¿Por qué no disparaste, Connor? ¿Ha aparecido algún escrúpulo en tu programa? No. Simplemente decidí no disparar. Eso es todo. Pero, ¿te da miedo morir, Connor? Sin duda, me parecería desafortunado ser... interrumpido... antes de terminar esta investigación. ¿Qué pasa si aprieto este gatillo? ¿No? ¿Nada? ¿El olvido? ¿El cielo androide? Nada. No habría nada. ¿A dónde va? A emborracharme más. Necesito pensar. A.P. se defiendes, la de cocción para su familia, diseñado por Divertlite, eso es de dos. A.P. se defiendes, la de cocción para su familia, diseñado por Divertlite, eso es de dos. A.P. se defiendes, la de cocción para su familia, diseñado por Divertlite, eso es de dos. A.P. se defiendes, la de cocción para su familia, diseñado por Divertlite, eso es de dos. A.P. se defiendes, la de cocción para su familia, diseñado por Divertlite, eso es de dos. A.P. se defiendes, la de cocción para su familia, diseñado por Divertlite, eso es de dos. A.P. se defiendes, la de cocción para su familia, diseñado por Divertlite, eso es de dos. A.P. se defiendes, la de cocción para su familia, diseñado por Divertlite, eso es de dos. A.P. se defiendes, la de cocción para su familia, diseñado por Divertlite, eso es de dos. A.P. se defiendes, la de cocción para su familia, diseñado por Divertlite, eso es de dos. A.P. se defiendes, la de cocción para su familia, diseñado por Divertlite, eso es de dos. A.P. se defiendes, la de cocción para su familia, diseñado por Divertlite, eso es de dos. A.P. se defiendes, la de cocción para su familia, diseñado por Divertlite, eso es de dos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Él no va a poder saltar. Si lo encuentran, entrarán en su memoria y lo sabrán todo. No podemos dejarlo. Tenemos que dispararlo. Sería un asesinato. Es uno de nosotros. Marcos, tú decís. No mataré a uno de los nuestros. Saimony, tenemos que irnos. Lo siento. ¡En marcha! Interrumpimos la programación habitual para traerles estas imágenes, que acaban de emitirse en el canal de noticias de la ciudad de Detroit. Un grupo de androides se ha infiltrado en la torre Stratford y ha pirateado el sistema de retransmisión de la emisora local Canal 16. Lo que parece ser un androide sin piel ha enumerado una serie de peticiones y ha exigido igualdad de derechos para los androides. Ha sido una operación encubierta y no ha habido que lamentar. Estos sucesos han ocurrido a unos metros de este estudio, pero nadie fue alertado del peligro. Si se confirma el mensaje y los autores son androides, el acto tendría graves repercusiones para la seguridad nacional. El mensaje del androide parece que se centra en la demanda de igualdad de derechos. Podría interpretarse como una declaración pacífica, pero de hecho es una escalofriante lista de exigencias. Su extravagante exigencia de que las instalaciones de producción de androides queden bajo su control es especialmente impactante. ¿Se trata de un accidente aislado o una señal de que la tecnología se ha convertido en una amenaza para nosotros? ¿Después de lo sucedido hoy, aún confiaremos en nuestras máquinas?